Soy Preston Van Loon y estoy encantada de estar aquí con vosotros. Vengo de Prismagic Labs, quienes estamos desarrollando el Ethereum 2.0. Bueno, estamos a punto de cerrar la primera fase de las distintas fases de Ethereum 2.0. Así que hoy vamos a hablar de todo desde el principio hasta el más alto nivel del futuro y lo que queda por venir. Así que vamos a empezar. Primero os voy a presentar al equipo. Somos Prismagic Labs, un equipo de contribuidores independientes, algunos expertos, otros entusiastas, que se han reunido para ayudar a escalar Ethereum. Estuvimos muy cercanos al equipo que fundó las primeras versiones. A los fundadores y al equipo de investigación que construyeron Ethereum. Y los dos años y medio pasados hemos pasado de ser un par de personas a ser nueve personas. Y tenemos más de 100 contribuidores de código abierto. Así que esto ha sido una evolución muy loca y solo el principio. Vamos a empezar con lo básico. Probablemente todos conozcáis Ethereum, pero para los que no lo conocéis, os lo voy a explicar. Es diferente de otros blockchain en cuanto a que nos gusta tener más diversión, ir más allá. Pero desde luego que es un blockchain muy interesante. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues el objetivo es ser un ordenador mundial descentralizado. Un blockchain de código abierto, de tal forma que todo el mundo puede ver el código, ver cómo funciona. Y construye, es una plataforma descentralizada, mundial, que tiene más redundancia que cualquiera de tus sistemas normales descentralizados. Tiene más de... Decenas de miles de nodos que participan y por nodos me refiero a cualquiera que esté en la red, en la cadena o operando de alguna manera. Y tiene muchos casos de usuario porque se pueden hacer muchas cosas en esta plataforma. Ya sea organizaciones descentralizadas, autónomas o TAUS, o si no, lanzar un token o aplicaciones descentralizadas que serían imposibles de hacer utilizando modelos centralizados. Aquí vemos la visión general, está muy detallada y es muy complejo entender cómo funciona el sistema. No voy a entrar en el detalle, pero solo quiero enfocarme en una parte de lo que es Ethereum hoy y es la prueba de trabajo, el proof of work. Como se consigue el consenso en la cadena y cómo se producen los bloques. El mecanismo de conseguir el consenso en la cadena. Y usar esta prueba, este proof of work es un puzzle muy complicado, criptográfico, donde tenemos los inputs en un número aleatorio y resolvemos el puzzle. Encontramos el nuevo bloque y a partir de ahí podemos seguir construyendo sobre ello. Tiene algunas ineficiencias, como por ejemplo el coste de energía, pero con Ethereum 2.0 estamos considerando cómo se puede mejorar. Con un proof of sake, por supuesto que el resto de todo esto también es importante y muchas son ideas, modelos. Pero no voy a entrar en el detalle. Sí quería decir una cosa y es cómo se crea un bloque o de qué se compone un bloque. Tiene una referencia al bloque anterior y tiene todos los recibos, las transacciones. Y también tenemos la nueva participación, la participación resultante y otros metadatos. Y bien, ¿qué significa realmente escalar Ethereum? ¿De qué hablamos cuando decimos que Ethereum no es muy escalable? Miremos tres formas de pago bastante populares. En primer lugar tenemos Bitcoin y en Bitcoin el throughput, la velocidad es de 7 transacciones por segundo, lo cual en escala global no es genial. En Ethereum tampoco es mucho mejor. Estamos en un máximo teorético de 27 transacciones por segundo. Por supuesto depende de los gas limits, pero... Son 27 transacciones por segundo. Depende, por supuesto, de los límites de gas para los bloques. Pero puedes alcanzar esta velocidad. Y cuando miramos algo como Visa, que es extremadamente potente, y es donde se hace la mayoría de los pagos, tienen una capacidad de 24.000 transacciones por segundo. Así que queda un largo camino por hacer, ya sea Bitcoin o Ethereum. Si quisieran desplazar una tecnología como Visa, tienen que tener esto en cuenta. Pero en la realidad los números no son estos, porque estamos hablando de 3 transacciones por segundo para Bitcoin, 12 para Ethereum, y en base a algunos informes de Visa son como unas 1.600 transacciones por segundo. En cuanto a los tiempos de bloque, los block times, es otro factor importante. Se puede crear una transacción y esta tiene que incluirse en el bloque en un tiempo mínimo y hay que esperar a que esa transacción se incluya en el bloque en Bitcoin. Tarda 10 minutos en Ethereum, 14 segundos. Y en Visa no tienen bloques, así que no es un factor. Pero si pensamos, por ejemplo, en cuando hacemos una compra en una tienda, cuánto tardamos en sacar la tarjeta, estamos hablando de unos pocos segundos. Así que si queremos realmente desplazar una tecnología como la de Visa, no es aceptable que el usuario final inicie una transacción y tengo que esperar 14 segundos o 10 minutos. Así que es algo que definitivamente queremos mejorar. Y si hablamos de cómo se encajan las transacciones en los bloques, son empaquetadas en todas las órdenes, en cualquier tipo de orden que el productor del bloque elija, pero normalmente quieren maximizar el rendimiento. Y lógicamente lo que se quiere es optimizar los fees para maximizar el beneficio. Entonces, eligen las transacciones que paguen los fees más altos y quieren... Eligen estas transacciones porque tienen que incluir esos fees. Pero lo que ocurre con Ethereum es que los costes, los límites del gas de los bloques son dinámicos, o sea que fluctúan, eran de 8 millones, no sé cuánto es ahora, quizá 10 millones, pero el algoritmo hace que sea de al menos 4,7 millones el límite y este es el límite mínimo y ha cambiado en los últimos mil bloques. Entonces, cada vez que se propone un cambio, entonces, para cada bloque que proponga un cambio, solo puede moverse en un pequeño porcentaje, uno en mil veinticuatro. Si miramos el gas límite en el tiempo, el límite de gas, se ha movido un poco y luego está la gran caída en el que la comunidad llega a un consenso y dice vamos a a mover en un día o dos los mineros o la comunidad decide realmente cambiar enviar drásticamente y es dinámico, como decía, no es un la comunidad decide porque es dinámico, no es un número fijo. Pero sabemos cómo funcionan, cómo se integran las transacciones en los en los bloques. Entonces, la pregunta es cómo se puede escalar. Cómo se puede ir más rápido. Queremos asegurarnos de que no solo ampliamos la escalabilidad de la plataforma, sino que lo hacemos también sin quitar el aspecto de descentralización ni el aspecto de la seguridad. Así que tenemos unas cuantas ideas de cómo escalarles. escalarlo. Una de las cosas que se considera es si el número de gas es 8 millones Wai, ¿por qué no cambiarlo a 80 millones? Sería una mejora de 10 veces más. Para esto haría falta mucho más potencia de computación. Es decir, más recursos por parte del participante y una tecnología más barata y sería más centralizado en cuanto a que resulta imposible para muchos usuarios acceder a una tecnología tan cara y no podrían participar por este coste adicional. Así que esta solución no soluciona el lema que tenemos. También pensamos en cómo podíamos hacerlo más rápido. una mejora por ejemplo a 2 segundos en Ethereum eran 14 segundos vamos a reducirlo a 2 segundos serían 7 veces menos. Bueno, pues si hay más bloques más rápidamente hay cierta probabilidad de que haya bloques que se producen al mismo tiempo o bloques que no llegan a toda la red y se producen distintos pases en blockchain lo cual puede amenazar la estabilidad y un blockchain inestable podría ser más vulnerable a cualquier ataque sería menos seguro también. Así que lo importante es la seguridad como he dicho o sea que esta tampoco puede ser una solución se reduciría el tiempo entre los bloques pero tampoco sería una solución este trilema es en lo que nos hemos centrado queremos incrementar la escalabilidad sin renunciar a ninguno de los fundamentos anteriores así que para la escalabilidad hay dos tipos por un lado esta se puede hacer en cadena en la capa 1 del protocolo imaginaos que podemos sin tener demasiado refactoring o reorganización podemos hacer que el protocolo vaya más rápido esto es más difícil de implementar porque hablamos de tomar un blockchain existente y reescribirlo cambiando los parámetros de protocolo pero al final ya va a ser más rápido y si se hace rápido podría satisfacer el trilema y además beneficia al layer 2 a la capa 2 que es la capa 2 es todo lo que no está en la capa 1 es decir coger algunas de las transacciones que queremos hacer hacerlas en otro sitio y comprometer el resultado a la capa de protocolo de forma que conseguimos más velocidad sin tener más y usando aprovechando la seguridad de la otra capa del protocolo y finalmente consiguiendo mucha más velocidad esto es más fácil de implementar porque se puede hacer en paralelo con el protocolo y no necesariamente se tiene que modificar el protocolo existente y además tiene mucha más flexibilidad porque cualquiera puede crear su propio layer 2 capa 2 protocolo on-chain y que se ajuste a sus necesidades exactamente puede ser mucho más adaptado a tus necesidades pero suele haber ciertas presunciones de seguridad hay ciertos problemas porque no hay tan seguridad como hacer las cosas en el layer 1 así que hablando de el protocolo de las actualizaciones del protocolo y del layer 1 y layer 2 aquí viene ethereum 2.0 estamos reescribiendo este protocolo intentando hacerlo más rápido cambiando alguno de sus elementos es una gran actualización que va a incrementar mucho su capacidad de escalarse mediante el sharding y con una seguridad aumentada con el proof of stake y también se mejora su programabilidad cambiando algunas de las cosas técnicas que fueron mal en las primeras versiones vuelvo a decir que cuando estás trabajando en algo tan popular es muy delicado y la planificación de la investigación es muy importante ethereum 2.0 es un proceso de desarrollo o de lanzamiento como el siguiente lo vamos a hacer en varias fases en vez de lanzar todo de una vez vamos a empezar con la fase 0 donde los programadores o los ingenieros de software van a en vez de empezar a contar en 1 van a empezar a contar desde 0 esto se llama el beacon chain y representa el centro del universo es decir es como el faro del sistema la línea que guía hace así que mirando a los componentes más importantes del beacon chain y de qué es responsable es responsable de hacer el registro de validator entonces ¿quién es el registro central? el registro de los depósitos quien quiera salir o quien quiera extraer y entonces beacon chain es responsable de calcular las recompensas también y las penalizaciones calcular cada epoch también el slashing de los validadores es porque está incentivado y beacon chain también es responsable de lo que se está usando ahora como es el modelo rundown y con esto se puede cambiar por completo la versión 1 porque se tiene un modelo coordinado y nadie sabe lo que han decidido los siguientes validadores que va a ser la siguiente pieza de información así que de esta se permite que se que se cambien los validadores de tal forma que que es muy útil tener un coordinador tag porque nadie sabe cuál va a ser el siguiente set de validadores si han llegado a consenso en una sobre una nueva información para producir un blog esto no lo vamos a saber hasta unos minutos antes de que este evento haya sido programado y finalmente y creo que es la más importante el proof of stake puede llegar a consenso en una información y se convierte en final uno de los problemas del proof of work es que puedes tener un 51% de tag donde una pieza del blockchain se se convierte en huérfano y es reescrita y es más difícil con el tiempo y es no es realista revertir esa información pero con el proof of stake sí es final y se puede revertir y eso ocurre cuando las cadenas se mueven suavemente y en 18 minutos se sabe cuando tu transacción está comprometida con el blockchain o finalizada y es irreversible e imposible de eliminar así que creo que esto es un componente de seguridad muy importante así que hablando del proof of stake estamos usando un diseño llamado CASPER friendly finality gadget donde tenemos validadores que tienen Ichiha como participación este mecanismo en vez de usar como el proof of work donde hay competición y es un puzzle complicado que requiere grandes ordenadores o máquinas para hacerlo esto es muy fácil cualquiera lo puede ejecutar y es la firma una magnitud mucho más eficiente en energía y los requisitos para hacer ser un usuario de bloque son mucho menores la mayor parte de la gente no tiene acceso a warehouses a máquinas tan grandes centros de datos llenos de ordenadores pero quizá tengan un portátil que ya no usen y pueden ir a comprarse un portátil cualquiera y participar en blockchain y esto es genial para la descentralización porque cuantas menos barreras se pongan más gente puede unirse así que de esta forma te conviertes en un validador y esto es si es interesante podéis consultar toda la documentación que tenemos hay muchos testnets ocurriendo ahora mismo así que podéis echarles un ojo pero básicamente tú envías un mensaje con una metadáctica y 38 para depositar el contrato y esto se incluye en ETH1 blockchain todos los ETH2 nodes están observando el blockchain y votan sobre el estado llegan a un consenso sobre cuál es el nuevo depósito más alto en el contrato y una vez que se han puesto de acuerdo se incluyen en el stake y se dice vale hemos recibido todos estos nuevos depósitos y para los nuevos validadores pasan a la queú a la fila que tenemos un gran número de validadores que están entrando tenemos cuatro validadores por y por y por 6,4 minutos así que todo este proceso el mínimo de tiempo es un poquito más de dos horas y es porque hace falta suficiente tiempo para la finalidad probabilística de IZWA 1 así que aquí como validador tendrías dos responsabilidades puedes ser un productor un productor de bloque imagínate que hay 100.000 validadores en el sistema y solo tantos bloques que se producen por día y entonces muy frecuentemente vas a ser un propósito una persona que hace las propuestas y aquí la recompensa es bastante más alta lo cual está genial pero lo que sí que vas a hacer es un attester de tal forma que proporcionas tu visión por más parte del comité que crea este attestation y crea el crosslink a un shard reciente a un bloque de shard reciente en un shard chain aquí la terminología es el comité por ejemplo es una serie de validadores y entonces que vamos a hacer una vez que se produce un bloque actuando como un productor de bloque se asembla el bloque tiene mucha información tiene el slot number la referencia al bloque anterior al nuevo SIC la firma y algunos metadatos que incluyen cosas operativas del bloque como el slashing el exit transfer los depósitos las atestaciones y el id 1 voto datos de voto así que después lo que se hace es que se firma el bloque y se lanza a la red y aquí va al state el state lanza la verificación procesa los bloques los votos los objetos tienes un nuevo state en el otro lado y el atesting es muy similar es mirar cómo se usa el algoritmo Casper FFG y qué rama de blockchain tiene más votos y luego puedes emitir esto como tu atestación con tu atestación y dices esto está por delante del chain y esto se agrega después se empaqueta con los bloques y básicamente estás anunciando o publicando a la red tu estado al mundo en un momento determinado y luego en cuanto a las recompensas y las penalizaciones de los validadores proponer un bloque que tiene retornos mayores porque es menos frecuente las recompensas y las penalizaciones se calculan con cada EPOC y el mecanismo clave es que si no se ha alcanzado la finalidad porque la mayoría no es de los dos tercios entonces no se alcanza la finalidad y las penalizaciones se incrementan mucho después de dos meses o así y los participantes que no estaban participando estos participantes que no estaban participando empiezan a vender a perder parte de su balance en el sistema al cabo de dos semanas y finalmente se les echa del sistema así que esto es importante tenerlo en cuenta que el sistema intenta mantener usuarios activos muy bien esta es la fase cero y la fase cero es la pieza más grande del puzzle en cuanto al marco no tiene transacciones todavía y no tiene datos y ahora estamos introduciendo los datos en los short chains estas cadenas short cambian el beacon chain podéis ver aquí el beacon chain en el medio y el resto son las cadenas short que son las que operan de forma independiente o conectadas entre ellas por el beacon chain estos funcionan en paralelo esta diapositiva es un poco vieja ya no son 1024 shards se cambió a 64 shards para ir más rápido y la velocidad la mejora de la velocidad es bastante significativa 60 y una velocidad de 62 veces sobre el stake existente de ethereum y con esto confiamos en llegar a un consenso sobre datos en el nivel de 10 megabytes por segundo así que es un consenso muy importante lo que se puede hacer con esto es poner un zk roll up se pueden hacer muchas aplicaciones cualquier sistema por ejemplo un twitter se puede poner en twitter se puede hacer un hosting o se puede tus datos generales o bien pequeñas piezas porciones de datos la fase una es muy pequeña la fase dos es la máquina de ethereum y es la ejecución de los smart contracts y aquí el plan es tener estas existentes máquinas virtuales y queremos reemplazarlas con un flavor de ethereum de web assembly que se llama ewasam y con la fase dos tendremos transacciones crosschart asíncronas se podrán migrar los shards mediante contract janking y aquí es donde los usuarios creen que ethereum va a ser más útil para los desarrolladores de contratos medios o para los usuarios está en investigación en fase de diseño y el desarrollo puede empezar en paralelo a la fase cero o a la fase uno se pueden solapar así que finalmente para resumir ethereum aporta un proof of stake y un sharding de blockchain es un nuevo blockchain y que se va a ejecutar en paralelo a eth1 una cosa una cosa que hemos aprendido es que el diseño de las especificaciones es bastante complicado y su implementación es todavía más difícil y en la fase uno estábamos muy cerca del lanzamiento así así que el diseño de estas especificaciones es bastante difícil la implementación también y en la fase uno finalmente se decidió hacer más análisis de datos para la fase cero si quieres ver la hoja de ruta de cómo va a ser la fase uno asegúrate de ver la charla de Terenceau el martes a las cinco y media y va a entrar mucho más en detalle sobre estas fases así que esto es todo por mi parte